Con nuestros amigos de la Universidad Peruana Los Andes, como ya estamos acostumbrados todos los jueves, de nuestro bloque Psicopedagógico. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estamos? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación nuevamente, gracias por el espacio, muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo. El día de hoy traigo un bonito tema, que es el sueño y el aprendizaje. ¿Y por qué este tema? Porque nos han comunicado, nos han hecho, de alguna u otra manera, acercarnos el tema. Porque muchos padres de familia nos cuestionan, nos preguntan, ¿por qué mi hijo no tiene un buen rendimiento escolar? Eso, ¿no? ¿Por qué mi hijo no...? Siento que no presta mucha atención en las clases. Y algunos factores, o un factor muy importante, es las horas del sueño. Eso. Bueno, no solo el dormir, sino la calidad del sueño. Así es. Porque muchas veces dicen, oye, pero mi hijo para durmiendo. Pero no es eso. O sea, de repente no tiene la calidad del sueño respectivo, no tiene un ambiente adecuado donde puede descansar, ¿cierto? Así es. Ese contexto del sueño se le llama, o le llamamos nosotros, higiene del sueño. Ya, no neces... O sea, bueno, hay que encontrar un espacio adecuado para poder descansar, ¿no? No podemos dormir en la sala, no podemos dormir, no sé, en el comedor, ¿no? Hay que encontrar un espacio adecuado, un ambiente adecuado en el cual nuestro cerebro, nuestro cuerpo, de alguna u otra manera, descanse. ¿No? Nosotros corporalmente podemos cerrar los ojos y descansar y dormir. Sin embargo, nuestra actividad cerebral está súper activa. Es al revés. Creemos que no sucede, pero sucede, ¿no? Sucede que nuestro cerebro está más activamente en el momento del sueño. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y esto es muy interesante. Porque a partir de que nosotros empezamos a descansar, no solamente nuestras células neuronales, nuestras células del cuerpo se van regenerando, sino que el aprendizaje se consolida. No es en el momento en que uno toma atención, ¿no? Y el aprendizaje ya lo va adquiriendo. No, es a través del sueño, es a través del descanso en el que uno va aprendiendo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es como dice, ¿no? Durante todo lo que hemos ido recorriendo, durante todo el día, en la noche nuestro cerebrito empieza a procesarlo, como dice, ¿no? Así, recién, ¿ah? Recién ahí en el sueño, en la noche, en el cual nosotros vamos pasando de la memoria a corto plazo, ¿no? De todo el aprendizaje que hemos tenido en la mañana, en nuestras actividades, en la noche va a pasar a largo plazo. Ha habido un estudio en España de dos grupos de jóvenes, adolescentes, ¿no? En el cual, en uno de los grupos han descansado ocho horas, en el otro los han tenido en mucha actividad, ¿no? Pero sin aparatos, ¿no? Solamente con ciertas actividades. Bueno, y al día siguiente les hicieron preguntas, ¿no? Y el resultado fue de que las personas que descansaron, los adolescentes que descansaron sus ocho horas, rindieron un 40% más. ¡Oh! Y entonces, si este estudio es verídico, funciona, entonces tenemos que tener muy en cuenta que el sueño es importante, que la calidad de sueño es muy importante. Justo estaba viendo el domingo pasado una nota sobre este tema del sueño, ¿no? Especialmente el de, esto era de Japón, que se exigían demasiado, ¿no? Las personas, tanto en el trabajo como en el colegio, también los chicos de la calidad, ¿no? Ellos piensan de que mientras más estudio tiene, más todo va a haber, más calidad, va a haber más, este, más aprendizaje, ¿no? Pero resultaba de que salían estresados, de que no estaban rindiendo lo que se quería, a pesar de que se exigían, ¿no? Demasiado tiempo que trabajan o estudian hasta 16 horas. Entonces, si no tienen las horas adecuadas de sueño. Igual pasaba con la gente adulta también que trabaja duro, se sobrecarga y no tienen una calidad de sueño. ¿Y qué empezaron a crear? Cabinas de sueño. Estuve viendo esto, ¿no? Entonces, ahí justo ahora nos toca el tema de que, si duermes bien, aprendes bien. Entonces, ¿cuánto está fallando, mira, una potencia, ¿no? Como en Japón. Así es, esas cápsulas de sueño. Ajá. Bien. Quería anotar algo, y creo que esto es muy importante, y lo mencionaste, acerca de las consecuencias negativas. Claro. Que es no poder descansar, ¿vivo? No, hay consecuencias negativas. No solamente creamos, pues, una especie de estrés, cuadros de ansiedad, ¿no? Si no, al contrario, o bueno, mejor dicho, sumando a esto, nos podemos crear especies de rezagos. Por ejemplo, llegar al Alzheimer, que es una enfermedad de deterioro mental, pero cuando llegas a una adultez tardía. Sin embargo, si tú no descansas, ¿no? Puedes llegar a tener Alzheimer a una temprana edad. Oh, a mí es una de las consecuencias. Es una de las consecuencias muy negativas, ¿no? De no tener una calidad de sueño. Y entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de las cosas que están sucediendo fuera, de Perú, ¿no? Y dentro, y saber que el sueño es muy importante para los pequeños, ¿no? Y no solamente para ellos, sino también para poder rendir en el trabajo, en la persona adulta, ¿no? Recobrar esos sueños, tener estas siestas adecuadas, ¿no? Porque no solamente también tener una siesta es, pues, dormirte tres horas, ¿no? Sino tener una regulación onírica, que es el sueño, ¿no? Adecuado. ¿Para qué? Para que nosotros, nuestro quehacer cotidiano sea óptimo, sea saludable, que no nos genere estrés, que no nos genere ansiedad. Claro que sí. ¿Y cómo lograr nosotros, pues, de conciliar un sueño? ¿O cuánto es la calidad de sueño? Si es realmente las ocho horas, o cuánto es el tiempo que uno debe dormir, ¿no? Para sentirse saludable mentalmente. Así es, así es. Y lo interesante es que el sueño, la calidad de sueño, va a depender mucho de la edad, de la etapa, ¿no? En los pequeños, de siete a nueve horas aproximadamente. En los adultos, hasta seis a ocho horas. Y en la adultez tardía, ¿no? En la senitud, en sus seis horas mínimas de descanso. O sea, tenemos que comprender muy bien que las horas de sueño, en consecuencia, si es de calidad, nuestro quehacer cotidiano va a ser óptimo. No nos vamos a estresar tanto. Más bien vamos a, de alguna u otra manera, despejar ciertas inquietudes, ¿no? Y enfocarnos, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Al darles estos ejercicios, a decirles que el sueño es muy importante, que las horas de descanso tienen que ser de calidad. Por favor, padres de familia que nos están viendo, dejemos a nuestros hijos descansar adecuadamente. Nosotros también descansemos, no nos estresemos, no nos forcemos a ciertas actividades. Porque, mira, sucede que la persona que tiene mucha actividad diurna, no consigue el sueño, ¿ah? Aunque pensemos que sí, ¿no? Que estás muy cansado, supuestamente. Claro, y vas a dormir más. Y vas a dormir, y no sucede. Te pones en la cama, te tiendes en la frazada, pero no tienes sueño. Es que sí, y si sigues pensando, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y sin querer se te pasa todo el tiempo. Y ahí ya está amaneciendo y tú ni siquiera has dormido nada. Así es. Ya, un tip también, antes de descansar, por favor, a sus hijos y nosotros también los adultos, alejémonos de los aparatos electrónicos. Una hora antes mínima de descansar. La televisión una hora antes, el celular igual, una hora antes de dormir. Que es muy recomendable, muy saludable. Bueno, ok, entonces ya pues ahí las personas que se van a dormir y están así. Evitemos ese hábito, por favor. A veces también lo hago, viendo TikTok, tres de la mañana. Es que a veces pues es contagioso. Empiezas un video, otro video, otro video, y de pronto pues señores ya se pasó toda una mañana. O toda una madrugada. Suele suceder. Hay una hormona del sueño llamada melatonina, ya que es la que se va segregando a partir de que nosotros apaguemos los equipos. O sea, esta hormona se activa en la oscuridad. Imagínense, esto es muy natural, imagínate que después de apagarlo lo prendemos o estemos con el aparato. Entonces, esta hormona, se podría decir, se vuelve loca. No sabe si descansar, no sabe si seguir segregando o qué va a suceder después. Entonces, por eso, por favor, recomiendo, evitemos un poco los aparatos electrónicos antes de descansar. Ah, entonces ya saben ahí mamá, papá, de repente si su hijo está un poquito con problemas de aprendizaje, puede ser que no está descansando lo adecuado. Esa es la relación, esa es la relación. A mayor rendimiento académico es un buen descanso, una calidad de sueño adecuada, pero a un menor rendimiento, porque al no prestar atención, de repente puede ser una causa el no poder descansar bien. Claro, como ya a veces decía, no le exija a su hijo de que de repente estudie hasta tarde o termine de hacer las tareas hasta tarde. Mejor que duerme tranquilo, lo despiertas temprano y temprano puede empezar a hacer lo que le falta. Así es, hay estudios que lo corroboran. Ah, entonces no estaba mal. Tenemos que tenerlo en cuenta. Ah, y está genial, ¿ves? Bien, entonces pues no lo hagan trasnochar haciendo el trabajo, trasnochense ustedes, ¿no? Pero no el niño. Pero bien, genial eso entonces sobre la calidad de sueño y vigilar también de que tenga un sueño adecuado. Así es, vigilarlo, hacer de que este sueño sea un hábito, esta calidad de sueño sea un hábito y también al ser un hábito para el niño, para el adolescente, al crecer va a tener ese ejemplo, va a dar el ejemplo de que el sueño no es algo particular, o sea, que no es algo, tiene que ser algo muy importante dentro de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Así como el respirar, así como el hidratarnos, el sueño es muy importante. Claro que sí, ese es el descanso que quiere pues nuestro cuerpo y en especial también nuestro cerebrito, a pesar que está descansando, pero el dormir va a hacer de que trabaje más relajadito. Así es, así es, el cerebro está muy activo dentro de la noche. Claro que sí, ya saben, entonces calidad de sueño y así vamos a amanecer súper animados, contentos, no amargados ni renegando. Recordemos al bebé, cuando no duerme bien, lo despiertas, ¿qué pasa? Todo el día está llorando, está aburrido, fastidiando, igual no pasa a nosotros. Es un claro ejemplo, nosotros ya no estamos con esa reacción, ¿no? De estar llorando, pero hay una reacción negativa dentro de nosotros, ¿no? No podemos estar llorando, no nos podemos quejar, pero inconscientemente dentro de nosotros se está quejando nuestro organismo. Claro. ¿Y cómo se queja? No prestas atención, estás aburrido, entonces tiendes a encontrar un momento de sueño de estos 5 o 10 minutos de cabeceo, ¿no? Hay una desconcentración, pero fatal. Sí, es fatal, y especialmente también esto le pasa a los conductores, ¿ah? Tienen que dormir para que puedan manejar y rendir bien, ¿no? Claro, mira, ese es un gran ejemplo también, ¿no? De lo negativo, de las consecuencias negativas de no dormir bien. Pueden ocurrir muchos accidentes fatales, ¿no? Eso hay que evitarlo. Todo lo que pasa por la falta de sueño, ¿ah? Depende ahí, no has dormido bien, te vas a la discoteca y te quedas dormido, ya fue todo, ya. Terrible. Después despiertas como nato. Terrible. Pero bueno, ya saben, entonces la calidad de sueño es muy importante, eso nos recomienda para que nosotros podamos tener un correcto aprendizaje, no solo en los pequeños, también en los jóvenes, los universitarios, también en especial ustedes necesitan mejor calidad de sueño todavía, no se sobreexija, ¿no? No, no se sobreexijan, sé que hay muchos trabajos como hoy venían al servicio psicopedagógico, sé que hay muchos trabajos que tienen que hacer, sin embargo yo les recomiendo, organícense, no hagan todo por el todo, crean un horario de actividades, ¿no? Donde su descanso tiene que también ser parte de ese horario de actividades. Ya les he comentado que esos ataques de ansiedad que puedan tener, ese estrés, ese descontrol anímico, también puede ser una causa, pues, el de no tener calidad de sueño. Claro que sí, no se sobreexijan, ¿eh? Yo sé que en la universidad nos dejan trabajos hasta por gusto, pero como dice, hay que organizarnos y siempre hay que priorizar la salud, porque con la salud vamos a poder lograr muchas cosas y sobre todo si van a ser buenos profesionales, pues respeten, cuiden su cuerpo, cuiden su mentecita, cuiden su sueño. Así es, cuiden mucho su sueño, también su salud mental, que es muy importante, ¿no? Siempre voy a decir esto, ¿no? Que la salud física, con la salud mental, tiene que ir de la mano. Claro que sí, tiene que ir de la mano y debemos estar bien para ser 100% productivos. ¿Quieres ser un buen profesional? Empieza ya, desde ahora, cuidar tu sueño, tus hábitos y todo lo demás y vas a ser excelente profesional y, como dice, ¿no? Pues organizado. Sí, hay que organizarse, incluso para dormir. Ahí está, para todo, ¿no? De verdad, hay que estar bien organizaditos y disciplinados. Muy bien, invitemos pues a todo el público, entonces ya saben, si ustedes quieren alguna orientación, pues bueno, acá tenemos a nuestros amigos del Departamento de Psicopedagogía. Así es, del Servicio Psicopedagógico de la Universidad Peruana de los Andes, quienes estamos nosotros con mucha empatía sirviendo a la comunidad universitaria, ¿no? Y en global, o sea, a toda la comunidad que desea o tiene alguna inquietud, escriba a la página del programa de Jenny Pineda TV o, si no, a la página de la Universidad Peruana de los Andes. Y también invitarlos, justo hoy hay una charla, hay un evento muy importante que se va a hablar acerca de la imagen profesional con relación a la autoestima. ¿No? A partir de las cuatro de la tarde por el Facebook de la universidad. Ahí, 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 por la plataforma, entonces, por Facebook, ahí vamos a estar hablando sobre este gran temita, ¿ah? La imagen, que es muy importante, pues también, ¿no? Así es, no solamente hay que ser profesional, sino parecerlo. Exacto, señores, todo un perfil y hay que estar siempre bien presentado para toda ocasión. Gracias, Luis Monte, por haber estado con nosotros. Reciban el saludo a la Universidad Peruana de los Andes, a la doctora Marita también. Sí, un saludo a la doctora Marita Romaní, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tratar de que nosotros salgamos, ¿no? No solamente estemos en la oficina, sino también prestándonos este espacio para poder comunicar muchas formas de tener nuestra salud mental muy adecuada.